Hola, mi nombre es Gloria Gómez, soy gerente de formación de la Fundación Funex. En el día de ayer y de hoy hemos desarrollado unas capacitaciones en temas de contratación pública, contabilidad y todos los procesos que llevan las instituciones, tanto distritales como departamentales, en el cual venimos resaltando la importancia del SECOP y todas las plataformas que ellos desarrollan para cada uno de sus procesos. La del 27 de febrero fue una convocatoria abierta en donde participaron profesionales, representantes de hoteles y representantes de entidades, de los cuales querían aprender toda la parte de contratación pública, SECOP y todo lo que era la tecnología de la herramienta. En el día de hoy contamos con todos los rectores de las instituciones educativas públicas, contamos con contadores y abogados que también trabajan con las instituciones, que querían fortalecer sus conocimientos en cuanto a SECOP y toda la parte administrativa. Todos los temas fueron muy importantes, pero tengo que resaltar sobre la normatividad que se trató, la actualización de la normatividad, lo que tiene que ver también con el software contable, que me parece súper importante y de mucho beneficio para las instituciones educativas. Me gustó mucho lo del SECOP. El SECOP 1, pues, como nos dimos cuenta en la capacitación, las instituciones educativas en Bolívar están bastante rezagadas con relación al manejo de esta información. y por intermedio de ustedes también pido que los funcionarios encargados de la administración de la educación en Bolívar le brinden más atención, le presten más asesoría a los rectores para que la información sea más efectiva y más eficaz. Mi misión en esto es formar a todos los rectores, pagadores, contadores, quienes asisten y apoyan financieramente a los establecimientos educativos para ofrecerles más y mejores instrumentos de la administración de recursos. Todos los días se aprende y en la gestión escolar uno de los ámbitos más desprotegidos en el tema de formaciones es el administrativo financiero. Entonces, mi invitación es a que asistan a estos espacios porque realmente se llevan elementos no solamente conceptuales y teóricos, sino también talleres y prácticos para favorecer todas las funciones y actividades que cumplen en materia de administración de recursos.